Hola amigos, bienvenidos a nuevo El día de hoy queremos compartir con ustedes Cómo pueden restaurar un comedor viejo O un comedorcito que le quieran cambiar el color Así es de que aquí les vamos a traer el paso a paso Así es de que si tú eres nuevo por favor suscríbete Yo soy Sandy, él es Fercho, mi esposo Así es de que regálanos un like Y estés en hasta el final para que vean el resultado final Bueno amigos, antes de comenzar Quiero enseñarles cómo está actualmente el comedor Es de color caoba, de forma cuadrada Tiene ocho sillas y en la parte del medio Tiene también un cristal que es cuadrado Este comedor lo compramos ya hace 13 años Está en muy buenas condiciones Pero no nos gusta el color Así que queremos remodelarlo un poco Primer paso, desarmar los muebles Aquí vamos a quitar todos los cojines Estas sillas tienen cuatro tornillos Y este paso es muy importante Para que así puedas cómodamente pintar las sillas Sin tener que manchar los cojines También busca un área donde puedas trabajar cómodamente Porque estos trabajos usualmente requieren varios días Entonces así puedes trabajar más cómodamente También desarmamos la mesa Esta tiene cuatro patas Entonces vamos a empezar primero con la superficie de la mesa Segundo, prepara tus muebles antes de pintar Para empezar vamos a utilizar una mascarilla Porque vamos a lijar Para pintar madera es básico prepararla de forma correcta Si el mueble estaba pintado o barnizado anteriormente Lo mejor es que lo lijes Especialmente si tiene por ejemplo como varias capas de barniz O es muy brillante el acabado Es mejor que le saques porosidad O también puedes usar este producto que se llama lija líquida Lo puedes conseguir en Home Depot Y este lo que hace es que te ayuda A que puedas sacarle porosidad a la madera Y lo que tienes que hacer es ponérselo directo a la toalla O al trapito que estés usando Y le vas pasando al mueble en forma circular y duro Para que así le quite el brillo y le saque porosidad Pero nosotros preferimos lijarlo regularmente Porque este tenía muchas capas de barniz Nosotros te recomendamos este relleno de madera Si tu mueble tiene un huequito, alguna imperfección Solamente se lo pones y ya después lo lijas muy bien Después de que se seque Este mueble en realidad está en perfectas condiciones No tiene ningún daño, ningún rasguño Así que no se lo vamos a poner Tercero, pon un primer primero antes de pintar Nosotros vamos a utilizar este de la marca Inselx Pero hay muchísimos en el mercado Este es un uretano acrílico interior-exterior El primer es muy importante para las imperfecciones Para que la pintura pegue bien Y no importa si vas a pintar de azul, de gris, de negro Es muy importante que pongas primer Y casi siempre los primer son de color blanco También utilizaremos este rodillo Pero fíjense bien que este es de espuma Porque lo que queremos es que quede un acabado liso y bonito Y también utilizaremos una brocha Yo voy a ir haciéndole por todas las partes Donde tengan como uniones Por todas las orillas Y mi esposo le va a hacer con el rodillo todo alrededor Traten de hacerlo siempre en la misma dirección Que va la madera Para que te quede mucho mejor El primer tiene una terminación como mate Como medio porosa, opaca Porque recuerden que este primer Es el que te va a ayudar a pegar mejor la pintura a la madera Una vez que termines de pintar con el primer Espera el tiempo que dice en la pintura Aquí esta dice que de 4 a 6 horas Porque muchas veces no respetar los tiempos del secado De las pinturas y del primer Entonces a veces es un error Porque no te va a quedar la terminación igual Es mejor que le des el tiempo del secado que dice Lo mismo con la pintura Porque muchas veces pintar sobre una capa anterior Que no está bien seca Vas a arrastrar la capa anterior Y vas a dejar un aspecto que no es como muy uniforme Como va a quedar como grumos y pegajosa Así que mejor darle el tiempo para que se seque bien También te aconsejamos que uses las brochas adecuadas Por ejemplo esta es para las esquinas Es como de espuma Mira y esta te ayuda a que puedas fácilmente Penetrar muy bien el primer en las partes que son como más difíciles Que a veces no entra al rodillo Y si la pintura se te riega Y no te diste cuenta Déjala secar completamente Y después es que lo vas a lijar No lo hagas antes Porque si no se te va a ver rayado Se te va a ver feo Mejor espera Y hazlo con una lija suavecita Para que te quede parejo Cuarto Hora de la pintada Nosotros vamos a usar esta pintura de la marca BEAR La compramos en Home Depot Esta es una pintura acrílica a base de agua Esta pintura es para madera Para puertas de metal Para los bordes E incluso para los gabinetes de la cocina Esta pintura es de terminación satinada Este color se llama Soft Secret Es un color gris muy clarito A lo mejor aquí en la cámara No se vaya a alcanzar a apreciar Pero si es de tono gris Igual que hicimos con el primer Con la brocha en todas las uniones Y alrededor en el borde Y con el rodillo Mi esposo le hizo en la parte de arriba de la superficie Y no vamos a dejar que se seque 6 horas Sino que lo vamos a dejar incluso más Hasta el otro día Aquí yo les voy a enseñar la diferencia Entre el primer y la pintura Mira El primer es el del lado derecho El que es más blanco Y la pintura es la otra del lado izquierdo Se ve un poquitico como cremita Porque no se ha acabado de secar Pero si hay una gran diferencia Y si ayuda mucho poner el primer Este no es de terminación así brillante Sino que la terminación es satinada Es un poquitico más opaca De lo que ven aquí ustedes Aquí se ve así porque está fresca Ahora para las sillas Como nosotros tenemos la pistola de pintar Entonces mi esposo la va a pintar Con la pistola Pero ustedes pueden usar el rodillo Y les va a dar la misma calidad de trabajo Bien hecho, bien profesional Lo único que tengan cuidado De no ponerle tanto Para que no se vaya a regar Se vaya a ver así como muy gruesa Con grumo ni nada de eso Sino que te quede el acabado perfecto Quinto, cómo tapizar el cojín Aquí sí ya tú te tienes que decidir Si quieres tela, vinilo Alguna imitación a piel Porque depende muchas veces Si la tela estira o no Muchas veces las telas de vinilo Todos estos que parecen como un plástico Es mucho más difícil de trabajarlos Pero de todas maneras Sí se puede hacer Este cojín del comedor No está dañado Por lo tanto no le vamos a quitar La cubierta de la parte de arriba Pero sí le vamos a cambiar el color Y para esto escogimos este vinilo De color gris oscuro Necesitaremos pinzas El metro Un destornillador Y muy importante La grapadora Esta grapadora es una grapadora de aire Y lo que queremos hacer Es reutilizar la parte de abajo del cojín Entonces mi esposo le está zafando Las grapas que tenía anteriormente Y ya yo se las estoy removiendo Quitando totalmente con mucho cuidado Para poder usar esta misma tela Pero si la tela de tu cojín Está muy sucia o rota Mejor remuévela Y también si el cojín O la espuma que tiene adentro Está así muy aplastada También venden unos cojines Que puedes cortar fácilmente Para que así te quede Así como más gordito Más bonito Enseguida Él va a medir el vinilo Pero lo va a medir un poco más grande Que el cojín Para que así cuando lo ponga al voltearlo Tenga suficiente tela Y él te recomienda Que pongas dos esquinas Primero Y ya pones la parte de atrás Y vas a comenzar en las esquinas A irle doblando Con mucho cuidado No importa que te quede arrugado Por debajo Pero que por el otro lado Si te quede completamente planito Esta parte es un poquito difícil Sobre todo cuando usas Estos tipos de vinilos Cuando es tela Es un poquito más fácil Pero de todas maneras Si lo puedes hacer Te queda un resultado muy bonito Nosotros quedamos muy contentos A veces amigos Tenemos muebles Que merecen una segunda oportunidad De poder restaurarlos Y poder seguir usándolos Ya aquí al final De haberle pegado todo Con las grapas Puedes recortarle el exceso Que te sobra Y le pones por abajo Ya la telita Para que tenga la terminación Así más bonita Un acabado Pues que no se vea La parte esta Donde se puso El resto de las grapas Y mira el resultado Que bonito Recuerda que tenemos Ocho de ellas Sexto Armar todo nuevamente Y ustedes saben amigos En este paso Que poner los tornillos Los cojines Las patas de la mesa Y ensamblar todo Lo que necesite Para volver a poner Todo en su lugar Y mira que hermoso Yo estoy muy encantada Con este resultado Y este cambio Como la moda Pasa tan rápido Nuestros muebles También empiezan Como a verse En viejitos Y necesitamos Este cambio Para que se vean Más actualizados Y más modernos A veces Con el paso del tiempo Puede que nos cansemos De ver los muebles Del mismo color Y así podemos Actualizarlos Y que se vean Más bonitos Ahora mi esposo Va a poner Las almohadillas Más pequeñas De silicón En el borde Del mueble Para que así Pueda protegerse La madera Y también El vidrio Que va encima Este es un vidrio Que por un lado Es brillante Y por el otro Opaco ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Muchísimas gracias Por haber visto El video Hasta el final Espero que estas ideas Te ayuden Para que renoves También tus muebles Sabemos que es Un trabajo duro Pero que si tú lo haces Con delicadeza Tendrás unos excelentes resultados Recuerden Este método Y productos Les sirve Para cualquier tipo De mueble Ya sea viejo Ya sea nuevo Así que Regálanos un like Y no olvides Suscribirte Bueno amigos Nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!